Bueno, esta canción nosotros la queremos dedicar a un compañero nuestro. Hoy no está con nosotros, hubiéramos querido que hubiera estado aquí, se llama Ricardo Saldarriaga. Ricardito, aquí estamos contigo mi hermano, un aplauso para Ricardo. Ricardo, cuando yo era no quiero que lloren, dice, sigo mucho cariño para ti, dice. Ay, cuando yo muera no quiero que lloren, no quiero ver que ninguno derrame, ni una sola lágrima por mí. Tampoco quiero que me lleven flores, ni que me entierren leyendo papeles, o escribiendo cartas que quizá ni entiendan. Cuando yo muera quiero recorrer, todo el lugar donde yace mi cuerpo, que horas sin vida todos quieren ver. Nadie quería cuando estaba enfermo, que horas sin vida todos quieren ver. Nadie quería cuando estaba enfermo, para que las flores, para que me lloran, si voy a estar muerto. No me vayan a llorar, no me vayan a llorar, no me vayan a llorar. No me vayan a llorar, llegaban con llorar. Hay un bello, no me vayan a llorar. Ay, hombre. Música Después que todo esté ya consumado Comenzarán a hablar de mi pasado De lo bueno que era Y con el tiempo se irán olvidando Regresarán otra vez con los años Para poder ver lo que del cuerpo queda Y volverán a llorar otra vez Y mi ceniza se la lleva el viento Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Para que las flores, para que me lloran Si voy a estar muerto Ay pa' qué compañía Si voy a estar solo allá en el cementerio Ay pa' qué compañía Si voy a estar solo allá en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Cuando yo muera no quiero que llore